Muchísimas gracias, Endrina. El presidente de Fede Cámaras, Noel Álvarez, anunció que solicitará ante el Tribunal Supremo de Justicia que declare la vigencia plena de la Constitución Nacional porque a su juicio el gobierno irrespeta las normas establecidas en esta Carta Magna. Hay una serie de disposiciones que vienen siendo violadas por el gobierno nacional, sobre todo el artículo 115 de la Constitución, donde el gobierno está atropellando lo que dice allí, todo el articulado que se establece para las expropiaciones de los bienes que debe haber una declaratoria de utilidad pública y en estos momentos el gobierno lo que está haciendo es pechando a los empresarios. La solicitud ante el TSJ será respaldada por todos los gremios empresariales. Noel Álvarez también informa que el próximo sábado participarán en la marcha contra las expropiaciones que partirá desde el Centro Lido y llegará hasta el Centro Comercial San Vilac en Caracas.